Hola, y bienvenidos a su podcast de Portando Ideas. Les saludamos desde la cabina de mando, su capitán Felipe Pinzón y su copiloto, la amigo. Recuerden abrocharse en el cinturón y poner todos sus dispositivos móviles en modo avión. Este es un podcast de viajeros para todas las personas con ganas de explorar el mundo, conocer nuevas culturas, tener nuevas y enriquecedoras experiencias, y por supuesto, aprender los mejores tips de viaje. Esperamos que disfruten su vuelo y descansen. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el tráfico de esta ciudad ahorita al llegar? Mucha lluvia, ¿no, marico? Pesado, es muy pesado. Hay mucha lluvia, hay mucho huracán, hay mucho ciclón, hay mucha alerta de tormenta. Sí. Acá en Colombia, por lo menos en San Andrés, lo van a evacuar parece ser este fin de semana o están sacando comunicados para que la gente no se arriesgue y no quede allá estancada en San Andrés. ¿Se ha visto afectado a Cuba? También. ¿Qué otras? ¿La zona de Estados Unidos? ¿La costa de Caribe? Sí. Es una buena oportunidad para las personas que trabajan en el gobierno, muy atentos para las personas que trabajan en el gobierno. Es una oportunidad para hacer mucho dinero porque podemos ver que se van a destruir casas en San Andrés y el huracán es muy fuerte y podemos volver a sacar casas de 700 millones de pesos. 70 millones, creo. Habían unas de 600, marica, en Providencia. Ah, en Providencia. Entonces, atentos, si usted trabaja en el gobierno. No, mentiras. Sí, están llegando lluvias, huracanes, bodas, divorcios, hijos. Esta tendencia que nos dejó pandemia y que la gente se quería casar. Y consecuencias de pandemia. Sí, 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 sí. Muchos se querían casar y muchos se querían divorciar. ¿Qué contraste tan hijo de puta, marica? Sí. Y justo queremos hablar de eso hoy acá. Yo creo que para la próxima sería bueno, estaba pensando eso hoy, de invitar a nuestra psicóloga a que nos acompañe en un podcast y hablar un poco cómo el tema psicológico nos repercute al momento de viajar en pareja y viajar solos. Cómo nuestras endorfinas se disparan, la serotonina se dispara y si viajamos en pareja normalmente, si todo sale bien y la pareja tiene un buen feeling, como que regresan contenticos, regresan bien comiditos. Regresan una chimbo, marica. ¿Ha viajado usted en pareja? Sí, claro. Lo que dice Felipe es cierto. Es muy distinto cómo uno está programado, ¿no? Uno está como predispuesto a hacer y no hacer ciertas cosas. Sí. Es muy diferente viajar, por ejemplo, con un parche de amigos. Ajá. Viajar con un familiar suyo. Bueno, usted llega enamoradito, llega así como a las milicitas del amor, todo es una chimba. Me gustaría, me gustaría mucho, lo voy a agendar, conocer el trasfondo psicológico que hace que en el viaje, y no solo eso, si usted mira las personas en vacaciones, todos están felices, marica sonriendo, todos están una chimba, todos se hablan con todos, pero llega cada quien como a su ciudad, por lo menos acá en el interior, pues, puta, o sea, para que uno salude, como saluda en vacaciones a alguien desconocido, eso no pasa, ¿no? Es otro ambiente. Sí, sí, sí. Uno va caminando ahí por el hotel en chanclas, con su toalla aquí colgada, qué sé yo, y va cualquier güey, ¿qué hubo? ¿qué tal? ¿qué más? ¿eh? ¿cómo es panoche? Pero bien, pero acá no, men. Ni siquiera con los de la oficina de al lado. Ni con los vecinos ni nada. Sí, uno cambia del tema psicológico cosa fuerte, o sea, uno en su ambiente normal está como predispuesto a otras cosas y viaja y se abre como a un abanico de conocer gente, de explorar cosas, de hueón, dejémonos de pendejadas, pero y los que nos escuchen y los que nos estén viendo, ¿saben? O muy seguramente me afirmarán, pero los mejores polvos de la vida se hacen en las vacaciones. Hay un recuerdo, alguien tiene su recuerdo de ese momento de pasión, de ese enfrenado que se tiene en unas vacaciones. Sí, y es mucho más frecuente. Sí, hueón, es una chimba. Es un tema psicológico. Pero retomando lo que le decía, agendándonos ahí para el próximo podcast de ese tema, parece interesante. ¿Cuántas bodas se están celebrando también ahorita en los hoteles y en destinos? ¿Ya ha incrementado un huevo ese tipo de celebraciones? De celebraciones, sí. Noviembre y diciembre son meses que son súper cortos. Uf, men, demasiado. Despedidas de solteros. Sí, celebraciones de divorcios. Celebraciones de divorcios, sí. Le decía yo hace un momento a usted, hueón, este mes de octubre celebro mi tercer aniversario de haberme separado. Tercer aniversario de soltería. Sí, pero no celebro la vacabundería, sino celebro mi decisión. Es como, ¿ves? Esa decisión en mi vida... Marcó un antes y un después. Marcó un hito, sí, men. Entonces eso hay que celebrarlo. Entonces este octubre también tengo que celebrar. El año pasado también lo celebré, no fui de fiesta. Sí, hueón, o sea, son decisiones que uno lo cambian o transforman. Sí. Si usted está pasando una mala situación, entonces pues puede hacer... Octubre es muy buena fecha para hacerlo. Sí. Puede celebrarlo, es temporada baja, puede viajar para celebrarlo tranquilamente. ¿Está despechado? Sí, y le vamos a recomendar unos destinos para que usted vaya y conozca a nueva gente y llegue renovado. Exactamente. Y llegue pensando, uy, sí, esa fue la mejor decisión que pude haber tomado. Que en tres años esté como yo, uff, fue una mejor decisión, fue irme de viaje esa vez, como que pasé la tusa en la playa, conocí gente de otros países. Eso también, hay mucha gente que nos ha dicho eso, que pasar la tusa en la playa. Hemos tenido muchos clientes que van, programan su viaje para olvidar algo. Exacto. Para quitarse una tusa, para quitarse un guayado, para... Bueno, yo prefiero llorar en la playa que llorar en la casa. Con unos buenos cocteles o unos buenos tragos que estar llorando en la casa como una hueva. Sí, claro. Creo que todos tenemos de acuerdo en eso. Sí. Entonces, Pasaporte por el Mundo también está para celebrar sus tusas y enviarlo a un lugar muy bonito para olvidar sus penas. Por supuesto. Además, hay gente que dice que un clavo saca otro clavo. Sí. Y si ese clavo sale en la playa... Ah... Parse, yo no lo sé, no lo sé. Y si ese clavo es de otro lugar y usted se internacionaliza... Sí. No, no estaría nada mal, güey. No estaría nada mal. ¿Qué lugares Felipe recomendaría para ir así a una playa que usted se olvide de todo lo que está pasando? Es que yo siento que hay lugares que lo marcan a uno por ese tema mágico porque usted la pasa tan chimba y la pasa muy bien. O sea, por lo menos a mí Puerto Vallarta, Puerto Vallarta está en mi corazón, güey. Sí. Pero también porque pues conocí gente muy chimba, la pasé genial, conocí gente muy chimba. Pero Puerto Vallarta es un lugar muy famoso para el tema romántico, el que va así como de luna de miel. Es genial. Pero también el tema de la comunidad LGTBI y ese destino es muy tonto. Son muy tolerantes. Exacto. Entonces como que se ofrece las dos y va de fiesta en el tema gay. Vi fiesta chimba, entré a varios antros, le dicen allá gay y son cuadras de varios gays, güey. Solo varios gays. Severo, güey. O sea, entré a uno. Yo nunca había entrado a un par gay, a todas estas. Y había cuatro huevones en unas tarimitas pequeñas con una barra, estas de pole dance, bailando, parce. Estos carevergas tenían unos cuerpos definidos, parce. Yo que entreno y entreno. Estos malos estaban definidos, así yo. Pero como me quedé mirando, güey. Pero me quedé mirando, es como ustedes estaban todos marcados y entramos y hicieron fiesta del putas. Entonces, es un buen destino para la gente gay, la gente gay, que quiere ir de fiesta con su pareja o a conocer a alguien allá. Bacano. Sí. Acá en Colombia, usted que viaja ahorita aquí en Colombia, usted cuál nombraría. Uf, a mí, por ejemplo, irme al Tairona me parece una experiencia muy bacana. ¿Y sería un parche para qué? También, para ir a olvidar. Es que usted en el Tairona va y se pierde, se desconecta literal de todo. De pronto ir a ver vallenitas, ir a ver una experiencia natural, así que usted lo asombre mucho. También es una experiencia. Vea que ese tipo de cosas son como muy sanadoras, güey. Sí. Como que sana el alma y sana el espíritu y usted se siente feliz, se siente renovado. Y a veces usted entiende que no necesita de nadie para ser feliz, sino su propia punta compañía y usted mismo y coger su mochila y arrancar. Usted puede ser feliz, güey. Es que eso es lo otro, que a ese tipo de planes va gente como a eso, a desconectarse, a olvidar algo, a pasarla bacana. Entonces, como que usted habla y ahí comienza socialidad. O sea, es muy difícil que usted vaya allá y no logre hacer ninguna vista. Sí, no socialice. Es cierto, güey. Es cierto. Y que son lugares aquí en Colombia que exactamente puede tener un contacto muy multicultural porque viene gente, esos tipos de destinos, viene gente de muchas partes del mundo a conocer estos lugares. O sea, si usted va a Chocó, a La Pazona, qué sé yo, va a encontrar mucho extranjero. Entonces, también puede hacer un feeling bien chévere, expande su mente, conoce nuevas personas, no importa si no va de ligue, pero pues va a tener un círculo social más amplio. Sí. Qué sé yo, después cuando quiere a Europa ya tiene parceros y parceras allá. Uno no sabe qué puede pasar, güey. Sí, eso es cierto. También sucede mucho, por ejemplo, que hay cadenas hoteleras que uno ya identifica que a estos países hay unas que son para parejas, otras que son muy familiares, otras que usted dice uy, eso es solo fiesta, es un desorden, es para ir a volverse loco. Me hace cortar usted este hotel Temptation en Cancún y esto no es publicidad paga, pero si usted quiere ir a putear, a perrear, a pasar una chimba, bueno, no sé si perrear y putear sea la expresión correcta, pero pues es un hotel muy open mind, entonces puede encontrarse un montón de cosas. Yo no lo conozco, no he ido, pero sí, he hablado con gente que vio allá y me dice como, no, pues fui con mi pareja y estábamos ahí en el bar, tal, no sé qué, y llegó otra parejita y nos ofrecieron ahí un swinger. Obviamente yo les dije, ¿y ustedes qué hicieron? Ellos me dijeron que no, pero pues, obvio usted no va a decir sí, obvio nos intercambiamos y nos comimos ahí. Sí, no, son cosas que pasan, ya está su decisión, sí decir sí o no. Exacto, pero sí, o sea, como que, pues según él me dijo, no, no, no hicimos nada porque pues íbamos con mi esposa, pero pues más al tema de ir a conocer y ya no pasó nada, nos hicimos de amigos y tal, entonces bien, también mucho el tema de fiesta en la piscina de espuma, sin toples, en la playa también, en la playa sin toples, hay playas nudistas, por ejemplo, aquí en Colombia, en el Tairona hay una playa nudista. Sí, en el Tairona, sí, allá fui. Yo he ido un par de veces, pero nunca he visto allá la impresionante, como que es la última playa y nadie llega hasta allá, es muy solo, ¿no? Es muy sola, sí, es muy sola. Yo recuerdo es que yo estaba en esa playa nudista, desnudo, obviamente. Es bacano también eso porque usted, se siente muy libre, ¿no? Hueón, sí, es una sensación muy liberadora. Así es, así nadie lo vea. Hueón, muy liberadora esa sensación de estar desnudo y además que usted sale y quiere, y yo vi a lo lejos una pareja de dos manes, pero lejos, hueón, lejos, muy lejos, y esa playa es grandísima y los manes estaban corriendo y se tiraban al mar y yo los me dijeron, oiga, que se sentiría de correr así de peloto y nadar y obviamente muy bien, la ansiedad y madad y súper liberador. Me volví a acostar, además que yo soy muy blanco, entonces tengo siempre la marca de la, de la pantalota de baño ahí, parezco un queso acá y aquí todo bronceado. Y me acuerdo que me acosté en la playa, me apliqué el bloqueador y empezó a llegar un parchecito de gente, como unos 10, buscando dónde se hacían y fue muy gracioso porque pasó un mal. Yo estaba ahí desnudo totalmente y eso que pasa y se queda mirándome y me hace como, así, como que manito ahí como bien bacano, me mira y me saluda y fue un momento bien incómodo porque pues bueno, usted está en peloto, o sea, no quiere que nadie lo salude, pero fue muy gracioso, me reí y ya, seguí ahí en mi cuenta y en la playa, pero muy bacana, esa playa muy bacana. Es bacana esa experiencia y alrededor del mundo pues hay unas playas nudistas y usted puede vivir esa experiencia. Sí, esa es una experiencia, yo creería que rico una experiencia en pareja en una playa nudista, que vayase con su parejita, vea a su pareja pues como Dios la trajo al mundo, rico, corren, se meten a nadar en el mar, tal chévere, recomendación, no vayan a hacerlo en el mar porque pues van a salir lastimados, una recomendación, le pasó a un amigo, pero sí, ¿se acuerda? Sí, la arena es muy incómoda también. Este, pero, salen experiencias, lo que le decías, liberador, ese tema de ir a viajar solo o en pareja, o ve que su relación quizás está teniendo un tema ahí complejo, muy como que están discutiendo mucho y como que se sienten ahí un poquito estancados y frustrados, el viaje es ese. Sí, puede encontrar usted allá el lugar perfecto para sentarse, hablar y solucionar los problemas que tenga. Es ese destrabe, ese aceitico que necesita la relación. para solucionarlo o para mandarlo a la mierda, regresar soltero y irse a viajar. Pero se toman decisiones muy sabias al lado del mar, yo creo que el mar es liberador, como que estás más claro, estás más nítido, diría. ¿Sí o no? Está full HD, sí. Sí, exacto. Es que la solución para muchas cosas es un viaje, o sea, no sé, tuve una pérdida de algún familiar o algo así, un viaje. Sí. ¿Sana, weón? Sí, acá hemos tenido ese tipo de casos personales. que han perdido a sus papás o algún ser querido y en esa fecha, como para no estar solo en casa y no deprimirse, aprovechan y compran un viaje. Ajá. Y, no sé, pues ya he tenido la oportunidad como de hablar con gente cercana y que ha hecho eso y me dicen como, es como rendirle un homenaje y estar en la playa y lo que dice Felipe, pues a veces lloran y desahogan sus penas, pero la desahogan en la playa y se toman un cóctel y pasan el rato y está cool. Sí, también, yo creo que también la concepción de nosotros que tenemos de la muerte es que también es un poco muy trágica, porque nosotros nos perdemos y no sé cómo rebatir eso, pero yo me iría también por el lado de pensar de qué querría esa persona que se fue para mí. ¿Qué me hubiera dicho? Yo, si yo me muero, weón, y alguien me va a llorar, pues marica, llóreme en la playa, todo bien. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues weón, nos iríamos a la playa, emborracharnos y pasarnos una chimba, entonces pues vaya, weón, y pase la chimba, emborráchese, disfrute, conozca gente, conozca lugares nuevos. Sí, puede ser también que usted conozca gente y otras culturas y esas otras culturas vivan la muerte o lo que usted está viendo de otra manera. De otra manera y así. Exacto. Que usted expanda su mente a otro tipo de conocimiento en cuanto, otra experiencia en cuanto al tema de la muerte, por ejemplo. Sí, por ejemplo, no sé, los vikingos eran una cultura que se celebraban la muerte como ir al Valhalla y la máxima gloria y el honor y todo ese tema, sí, son culturas que viven las cosas de una forma muy distinta. He escuchado también gente que a sus hijos cuando salen del colegio y sus hijos no saben qué estudiar y pasa más esto como en Europa o en Estados Unidos que son un poquito más claros en sus pensamientos y básicamente lo que le dicen al pelado es como pues ¿sabe qué? Tomes un año, viaje, tome tanto y váyase de viaje por donde usted quiera, conozca, viva, y llegue acá con una idea que seguramente va a llegar con una idea de qué quiere hacer de su vida y es que volvemos a lo mismo es que viajar ir a conocer explorar usted va a decir uy sí pues sabe que yo si quiero ser un nómada digital quiero trabajar en pro de no sé qué vaina quiero trabajar en una ONG quiero bueno llegó usted muy clarito de qué quiere en la vida es verdad me hubiera encantado haber hecho eso cuántos problemas no me hubiera ahorrado sí la edad uno ahí a los 18 por ejemplo es una edad muy sí el tema es que con la situación económica de mis papás y la mía a los 17 años bueno o sea no me alcanza para dos días de vida ni por puta sí pero puede ser una experiencia que uno le puede dar a los hijos o de pronto uno verse en una situación difícil y hacerla si no tiene los medios no sé que has estado viendo a Pirri y el man contaba justo eso cuando lo echaran de este canal y el man sentía que tenía todo entró en depresión y el tipo se llevó un año sabático ya es otro nivel en cuanto se gastan las lucas y se tomó un año sabático pero afuera y el tipo habla que fue lo mejor que le pudo haber pasado llegó renovado se encontró consigo mismo pasó genial metió un volcán este cara de verga o sea hizo cosas increíbles parce y que chimba llegara al final de su vida parce ahí está en su camita en el hospital a punto de morir recordando esos momentos y decir sí nadie me quita lo bailado y por lo que lo va a recordar también la otra gente con la que usted viva esas experiencias exacto sí exacto cómo quiere que lo recuerden a usted se ha puesto a pensar eso a mí la noche me pone existencialista no pues uno siempre quiere que se lleven la mejor imagen de uno pero obviamente esas experiencias que uno yo he vivido muchas experiencias con amigos y con parejas y lo que yo más recuerdo son esas cosas lo que pasó en tal viaje ajá exacto lo que hicimos en tal lado y eso une mucho a dos personas fortalece los lazos sí tiene usted problemas con su familia su familia es disfuncional estoy sonando como un comercial de eso antiguo sí tiene usted problemas en la espalda todo menos en que chima pero sí a mí me ha funcionado bastante porque es que también eso pasa que usted se da como sus espacios en familia ¿no? como que de pronto tengo una tía que no toma la tía se entra al hotel temprano y quiere algo tranquila pero la tía no lo jode a uno ahí en el viaje sí le dice como vaya tome pero yo no quiero tomar es no sé con los papás con los hermanos uno es como más no sé se vuelve más abierto ajá sí usted ya sabe digamos viaja con una tía qué sé yo un hermano que está en otro lado usted ya sabe bueno lo quiero viajo yo vuelvo a viajar con este tipo o sabe que no con este mal parido yo no vuelvo a viajar nunca más pero fortalece mucho también los lazos y los vínculos sí oye de pronto usted también entiende ahí por qué la persona hace eso ajá es que también viajar a usted lo pone a hacer otras cosas sí se pone a pensar en que alguien que está metido en el celular y que le gustan mucho los videojuegos y viaja ya no puede hacer eso también en esa época por ejemplo que los niños están tan metidos en la tecnología y en la tablet y los videojuegos y usted se los lleva de viaje bueno aunque hay hoteles que ofrecen se gustan unas consolas y unas cosas que le dicen maquinitas la moto ahí con full y no sé qué sí 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 pero bueno de pronto el niño puede vivir dos horas de eso pero ya después comparte otras cosas con los papás sí tal cual huevo no sé ir a a un refugio a rescatar animales hay mucha gente que conozco que ha ido como voluntaria a voluntariados a recoger basura de ciertas playas a recoger plástico a recoger cosas a construir casas a construir y este tipo de cosas también cuando uno ve a esa gente y le cuentan lo que hizo les cambia el chip muy fuerte sí sí total se vuelven otras personas está también el tipo de viaje está también el tipo de viaje donde usted va a lo muy cómodo y disfruta y ve la cara bonita que tenemos nosotros en el planeta pero también puede usted darse ese viaje para sentirse agradecido y agradecer a lo que quiera Dios al universo a la abuda lo que quiera huevo yendo a lugares donde hay personas que necesitan ayuda hacer un voluntariado ayudar a niños a alimentar a rescatar animales a limpiar playas y ve la otra cara de la moneda porque siento que nosotros vivimos a veces en una burbuja y como que nos tapamos los ojos para no ver lo que realmente afuera que es gente con mucha hambre necesidades niños mujeres abusadas mujeres un montón de cosas hay lugares donde usted muchos contrastes y ir allá puede cambiarle totalmente el chip y es una forma de agradecer a la vida por lo que uno tiene o sea solo tener esto nos hace súper afortunados parce un celular acá donde podamos tener acceso a internet y ganar dinero por ahí y tal o sea es re inmediatez de las cosas exacto huevo que no tiene eso bueno no sé yo creo que la definición de este podcast es que viajar es una puta chimba es una chimba si es una experiencia muy bacana no sabe que regalar va algún matrimonio o algo así bueno y si tiene la capacidad económica para hacerlo regale un viaje regale un viaje y un viaje también se me hace de los mejores regalos que le pueden hacer si que su familiar está cumpleaños un viaje así sea lo más corto así sea el pueblo más cercano así sea así sea lo que sea un viaje yo preferiría si huevón yo yo personalmente preferiría irme de viaje así sea el pueblo más cercano que haya en mi ciudad que bebérmelo en una discoteca o en un bar yo prefiero eso y si puedo irme a otro país mucho mejor o sea yo le daría la recomendación o el consejo a las personas que no han salido del país y que se gastan su dinero en fiesta y mamá es que nada que ver gastas en un viaje fuera del país eso le es la mente les hace así es verdad bueno creo que no es nada más por hoy algunos consejos para gente que quiere celebrar ocasiones especiales y que quieres salir de sus problemas les recomendamos un viaje qué más nada más por decir bueno no que viajen que disfruten yo creo que celebrar cualquier cosa en un viaje es una chimba un cumpleaños por lo menos yo cogí el hábito de festejar mis cumpleaños en un viaje a donde sea ahorita diciembre pues tratar de salir en navidad en año nuevo sí celebre sus aniversarios con un viaje sí esas fechas sean trágicas o felices pero son fechas importantes el viaje el viaje es la cura del alma el título del pascadero el viaje es la cura del alma sí pero eso es todo nos dejamos por hoy sí muchas gracias por escucharnos espero espero sigan nuestro consejo y viajen no importa si no nos compran a nosotros compren a quien sea no se dejen a esta parte no viajen solo arnos no viajen solo escoja su carro y váyase sí 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 coja su carro y váyase des una vuelta y mire dónde termina qué sé yo y pásenla del putas pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de ocho días damas y caballeros les habla su copiloto gracias por volar con Deportando Ideas bienvenido a la ciudad de Bogotá quiero aconsejarles que al pasar sus controles de migración y de aduanas sonrían y piensen bonito cuando se piensa bonito todo sucede bonito nuevamente muchas gracias por volar con nosotros finalmente permítanos recordarles que la vida es muy corta así que perdone rápido bese lento ame intensamente y viaje a su destino favorito con Pasaporte por el Mundo recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Facebook YouTube y Spotify como Pasaporte X el Mundo y Pasaporte por el Mundo tripulación próximos al licenso y a aterrizar recuerden abrochar sus cinturones y aterrizar y aterrizar y aterrizar